¡Venga, Julio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya no salí! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tony, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Guerreros, demuestren de qué están hechos! A pesar de que todos visten de un mismo color y las cosas estén tranquilas, en Playa Fusión aún hay lealtades y rivalidades que vienen desde antes. Los últimos ocho guerreros vendrán aquí para elegir a uno de ellos que tendrá que dejar a un lado el sueño de convertirse en el ganador de la isla. Lo que hagan en este lugar dirá mucho de lo que está pasando entre los habitantes de Playa Fusión. Y todos saben muy bien lo importante que es poder intuir hacia dónde fluye la competencia. Hoy tendremos el primer juicio de eliminación de esta última y definitiva etapa. Ahorita, ya con el juicio encima y yo sin brazalete, pues no sé, no veo claro qué hacer. Creo que puedo estar en gran riesgo porque no me dicen nada a mí. Entonces, normalmente así suelen sucederse las votaciones. Cuando tú no te estás enterando es porque van por ti. No vas a votar. ¿Y ella por quién te escucha? Ella te tiene miedo. Está chido seguir esa regla, güey. Y que se respete, ¿sabes? Porque así uno le echa más ganas y es menos dolorosa también. Güey, hacer todo este... No es necesario, ¿sabes? ¿Pero crees que ellos que estén de acuerdo en eso, ¿no? No sé, de corazón, ya no lo sé. Yo no creo que el grupo compraría la idea de que el que quede el último se vaya a muerte. Y yo igual me siento así como que chale, güey. Yo no quiero que tú te vayas. ¿Qué te digo? Dígame, guerrera. Ay, con nada. Yo, bien menos me quiero ir, ¿no? Obviamente. Pero, ¿sabes? La neta, si me voy, pues ya, ya me voy. Sigo mi vida feliz. Creo que sacaría cerca. No por una cuestión de competencia que crea que puede ganarnos, sino por una cuestión de convivencia y... como que a mí no me ha gustado mucho cómo ha jugado la isla. Estaría padre que la final fuera... Estaría bien padre. Todo se puede acomodar, güey. ¿Te imaginas esa final? Sí, sí, sí. Si lograban manejar bien esas fichas que están allá. Estaría... No, güey, pero, o sea, si es así, tenemos que ganar tú o yo, güey. O sea, aún... El primero es... Don Julio, no sé... No sé si puede ser un aliado mío porque... Pues, no sé, también está con Ferca y está con todo mundo. A ver qué pasa. A ver qué pasa, guerrera. Me entrego totalmente. Sí. Y se presento también. Veo a un conjunto de personas que somos ocho y que somos súper diferentes y que cada quien tiene un interés individual. Podré llegar a ver dos que tres alianzas, dos que tres amigos, pero se va a acabar pronto. Todos estamos en peligro y yo estoy en peligro también, evidentemente. Entonces, pues, me quedo pensando eso. O sea, como observando de cómo estará la cosa, ¿de por dónde vienen los golpes? Pues, al final no sabemos cómo se va a poner, sobre todo, pues, en el primer juicio. ¿Quién va a jalar con quién? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir por la cabeza más fuerte? A lo mejor porque ya se quiera ir. A lo mejor por, no sé, todo puede suceder. Yo estoy muy angustiada porque nadie sabe nada, nadie sabemos qué hacer. Se está poniendo tenso, ahora nadie quiere hablar conmigo por alguna razón. Todo el mundo está como haciendo estrategias por todos lados y a mí me dejan por fuera, ¿no? Entonces, creo que si no tuviera el brazalete, pensaría que están tratando de sacarme a mí. Estoy como, ¿no sabes a dónde ir? Cada quien está, y a hacerlo... Sí. Vamos a bajar. Sí, está heavy, ¿no? ¿No? Sí, a mí también. Sí, banda, tiene que quedar eso entre nosotros, ¿por qué? Porque no hay de otra, güey. La verdad, la cosa es que si no traes el brazalete, estás para afuera. Pues, tú botas, betas, perdón, o mantienes, güey. Pero sí, sí está. O sea, tener que tomarse de tu cuerpo. Ajá. Seguro que estos, güey, el plan es... Primero tu rollo o lo primero tu rollo, güey. Pero... Estoy viendo... Que me viven y me dijeron, güey, pues... Este, nos juntamos y sacamos el culo. Va, güey. ¿Qué crees que va a pasar en el principio? En lo que hubiera salido julio, el siguiente salía yo. Lo decía desde el principio, no me veía yo tan... Tan a la par, veía mucho más arriba a otros jugadores. Pues, creo que ahorita no es que ellos sean muy buenos, sino que los más buenos ya sí fueron... Se fueron eliminando. Entonces, ya me quedé también en la zona de tiro. Y nosotros ahorita les damos pie a eso. Porque ellos no se sienten tan fuertes, güey. Van a amalgamar esa unión así con... Esco. Güey. Sí, explico, porque dicen... Nosotros, neta, no tenemos tanta chance de estar ganando. O te alineas por la derecha de este bando, o... O estás conmigo, o estás en mi contra. Tal cual. Definitivamente me gustaría jugar contra Julio. Se gana todo, parece que es un avatar. No sé, es... No es de este mundo, ¿no? Pero... Pues, de alguna forma, habrá que quebrar a Julio. A mí me gustaría ganarle a Julio en una batalla y no en la mesa. Pero se me hace que... Estos, güey, están pensando que yo les debo, güey. Así que... No sé qué pueda pasar, no sé qué pueda suceder. Ricardo está salvado, Julio está salvado. No sé qué quieran hacer. Platican aquí en la cocina, platican en la recámara. Yo no me entero de nada. Entonces, como... Mmm, qué extraño. Obviamente me agüita mucho el... El olerle su traición, ¿no? El darme cuenta. Claro que me beba, o sea, no se le falo, tampoco. Y por más que tenga mi cara poco el frío... ¿Y por qué no va derecho, no? Me da resquemor. Voy a ir bajo el techo y cojones. Yo por eso me salí, güey, no me... Siente muy raro la tensión. ¿La vibra va? Sí. ¿Cómo es que? No sé, no me gusta. Yo tampoco. No me da más pena eso. Así lo vamos. De cama en cama tratando como si te estoy. De todos los miran a verlo, así. Están paranoicos. Jorge, Jorge. Todos mis compañeros como los que me podrían cuidar o apoyar como con carita así de... Pepe, ¿no? Pepe sobre todo es como... Lo veo raro y podría ser Ricardo también un poco ahí... que no están actuando bien. Entonces, les noto un poco de angustia en su cara. Pues, el mismo cuanto la manzana en la cara. ¿Sabes quién te está sonriendo y te está dando? ¿Ya sabes? Ay, no. ¿Qué desconfianza para un siguiente paso le toque a ti o le toque? No, o sea, yo estoy seguro de que apenas no tengo brazalete vaya. Claro, porque eres el blanco perfecto. Soy el blanco más negro. Yo también. Mañana soy el blanco más negro. He sido el blanco desde el juicio uno. Sí, ¿eh, guerrera? Desde el primer juicio, babeaban por mi cabeza. Y eme aquí, eme aquí. Lo he logrado. A base de muchas, de estrategia de cabeza y a base también de dejar el alma en el juego y divertirme. Puede ser que este primer juicio de fusión se la saboreen. Todo ha llevado su curso como debería ser. Mira, sin querer queriendo o queriendo... Ajá. Tú y yo hemos trabajado juntos desde el principio. Muy... El equipo era en torno a ti y a mí. Es que la verdad, sí. Y el tío y a mí. Éramos los pilares totalmente. Totalmente. Ellos piensan que... Muy influenciable, yo... Eres bien grande, nada más te he dicho, enfócate. Si eso es mala influencia de mi parte, no, Fernando. No, no, güey. Yo sé, yo sé que no, o sea... Güey, o sea... Lo dije una vez, creo que en un juicio abierto, que te dije, eres... Tienes un chorro de cosas bien buenas. Te lo vuelve a decir. Quien domina a sus demonios, lo lo poderoso. O sea, ahorita te están pidiendo que te vayas hacia un lugar, hacia un lado que igual tu ser no quiere. Tu ser no quiere. Porque independientemente de que es un juego y me quieras... ¿Por qué conmigo es, güey? Vas a votar conmigo. ¿Qué se hace en este espacio, güey? Haz lo que tengas que hacer. Por eso te lo digo. Yo hoy te veo y no tengo un día contigo. De verdad. No puedo votar de por qué. Cuando compartimos, güey, o sea, vivimos todo hasta la muerte en la batalla. Fue un trabajo en equipo. No trabaja en equipo, güey. Aquí, con esto tienes que entender que no tienes un equipo. Que te la tienes que pelear solo. Que pase un poco de mi maldad. Lo necesito. Yo puedo sentir el peligro y puede ser que no, pero... No me voy a angustiar, ¿sabes? Yo no voy a angustiar, ¿sabes? No pueden ocultar sin miedo. ¿Miedo por qué? Si ya no voy a estar aquí. Todo puede pasar, güey. Todo puede pasar. Bien, el juicio hoy se va a uno. Quedamos siete. Llegamos a 21. Es impresionante lo rápido que va esto. He estado dando vueltas tanto toda la noche y ahorita que me fui a nadar. Estoy muy indecisa todavía de mi moto. Es como una cajita de Pandora. Nadie quiere abrir el tema. O sea, nadie está hablando de eso ni nada. Y veo que hablan y de pronto cuchichean por aquí, cuchichean por allá y dicen una cosa y otra. Pero yo creo que puedo estar en gran riesgo puesto que no me dicen nada a mí. Entonces, normalmente así suelen sucederse las votaciones. Cuando tú no te estás enterando es porque van por ti. De otra forma, quieren que los apoyes con un voto. Te voy a aprovechar antes de que vaya alguien más. Sí, sí. En los juicios en fusión son muy complicadas, pero me está costando mucho. Me está costando mucho, pero sería por Dele. Por ser, obviamente, el tener la oportunidad ahorita de sacarla por lo fuerte que es. Oye, cuéntanos del verde. Cuéntanos más. ¿Qué hacían cuando entrenaban a Tania? Súper, súper buena. Es chistosísima. Tania es muy chistosa. Es muy chistosa y es muy linda. Me hubiera encantado que estuviera aquí. Es muy linda, Tania. Es muy linda. Por otro lado, yo veo que también Jorge podría ser un candidato fuerte a salir. Pepe también se siente en riesgo. Yo creo que está entre ellos tres. Es que la neta, yo me quería partir la mierda, güey. Sí, güey. Para dejar expuesto tu tullo. Pero sí, lo que quería era ganar, acomodar al lugar de ese tío para salirte, güey. ¿No viste cómo yo te echaba porra silenciosa? Sí, güey. Yo así de... Y ya sentí que se me resbala. Dije, me está sudando esta... Acomodo el pie tantito. Y ya el dolor empezó a pulsar, güey. Sí tenía intención de votar por Julio. Por la fortaleza que él tiene. Y digo, ya de alguna forma, pues, darme un tú a tú con Ricardo y con Pepe. Ah, es que tiene una chancla, güey. Ya le vi los callos, güey. Tiene un... Como dos centímetros de profundidad de callos. Literal. Pues yo así que tú digas, ¿qué patas tan listas tengo, güey? Todavía no tengo claro quién es mi voto. No, güey. Yo también ahorita estoy como que más expuesto que nada. Sí, yo también le dije, yo escuché. Sí, yo también. Y ya después... Yo escuché que Julio dijo que igual yo que para... Por eso le solté la... La de... Seguramente tú quieres que me vaya a mi casita y a descansar para recuperar una de mis heridas, güey. Sí, sí lo escuché. Sí, escuché que me querían votar. ¿Están las rojitas? ¿Ahí? ¿Ahí hay? ¿Cómo estás con muchachos? No, pero me estaba diciendo que ayer escuchó que iban a votar por mí. Le digo que yo también escuché que en determinado momento más que las competencias, más que estas heridas, el desgaste emocional y mental que tienes debido a este estrés es de lo que te tienes que cuidar tú como persona. La competencia por el último brazalete tuvo a Jorge, Luis y Julio probando los límites del dolor. Todos en Playa Fusión saben que están rodeados de guerreros ya curtidos en la dinámica de esta competencia. Y cualquiera puede estar en riesgo. En especial si sus rivales consideran alguno una amenaza para su aspiración de ser el ganador de la isla 2016, la revancha. Ricardo, bienvenido a juicio. Gracias. Fuiste el mejor guerrero en el juego de salvación y ganaste el brazalete que otorga quien lo porta, un privilegio especial en este recinto. Además de estar protegido y que nadie podrá votar en tu contra, hoy tienes un poder de decisión muy grande que sin duda intervendrá en el futuro de todos los guerreros en la isla. Ricardo, desde tu punto de vista, ¿hay alguna división en Playa Fusión? Sí, no, definitivamente hay como un combo ahí de Pepe y Ferca, Belia y Julio. Jorge, no se sabe si está para un lado o está para el otro. Ana y yo estamos también de alguna forma aliados. Tenemos una amistad de tres años, entonces creo que se va a poner interesante ver de qué lado se hace cada quien. Entonces, Jorge Luis, el día de hoy puede ser el voto definitivo. Sí, sí, sí. Definitivamente Jorge va a jugar un papel importante en los juicios porque es el que no se sabe exactamente si va por el blanco, por el negro, por el azul. Sin embargo, en algún momento tendrá que tomar una decisión y creo que hoy tendrá que ser el día. Muy bien, Ricardo. Demos la bienvenida a los otros siete guerreros. ¡Adelante! De Ana, María Fernanda, Delia, Ana, Julio, Jorge Luis, Pepe. Bienvenidos al juicio. Guerreros, nos encontramos en la etapa decisiva de la isla. A ustedes el destino los ha elegido para ser parte de esta competencia que cada vez está más cerca de su final. Como bien saben, están hoy en este lugar para que sean ustedes mismos quienes muevan las fichas del juego y decidan quién tiene que abandonar la isla para siempre. Antes de votar, todos ustedes podrán hablar en privado con Ricardo. Como ya ha pasado antes, esta plática se vuelve un momento oportuno para llegar a acuerdos o proponer algún tipo de estrategia o simplemente para confundir al rival. Una vez todos hayan hablado con Ricardo, daremos inicio a la votación. Las únicas personas por las que no pueden votar son Ricardo y Julio, puesto que portan los brazaletes de salvación. Si Ricardo cree que la votación no va a dar un resultado que a él le interese, puede vetar. De ser así, sea cual sea el resultado, será anulado y todos ustedes tendrán que votar de nuevo por medio de la modalidad de voto sangriento, es decir, en voz alta y frente a frente. Pero ya no podrán votar por la persona que fue elegida en la votación. Si por el contrario, Ricardo considera que el resultado puede ser conveniente para él, podrá mantenerlo. En ese caso, la persona que tenga la mayor cantidad de votos se tendrá que ir de la isla. Si hay algún tipo de empate y el resultado se mantiene, haremos un voto sangriento entre todos. Solo podrán votar por los guerreros que están empatados. Uno de ellos tendrá que abandonar la isla. Si hay un empate y el resultado es vetado, las personas empatadas estarán a salvo y por voto sangriento elegiremos al eliminado entre los demás. Bien, comenzamos contigo, Jorge Luis. ¿Cómo están tus pies? Pues bien. Por fin entiendo lo que es andar en tecones. ¿La rodilla cómo va? Igual. O sea, por todos lados. Ahora sí que estoy convencido de que tengo que entregarme al 100. Lo vimos ayer. Y no importa. Si me tenga que romper, así voy a estar en cada competencia, señor. Personalmente, tu servidor y todos creo que quedamos impresionados con tu desempeño. Muy bien, Jorge. Ana, ¿no crees que al estar lesionada, algunos de tus compañeros puedan decidir votar por ti? Como una forma fácil de elegir a un eliminado. Puede ser, ahora estamos lesionados un chorro. Entonces, no sé, han de ser de Team Marine, no sé. Al final, una lesión también es un chaleco, ¿no? De 15 kilos. ¿Me explicó? Es un pequeño lastre para un competidor. Pues cada quien tiene una estrategia diferente. María Fernanda. Sí. Sabemos muy bien que la líder estratégica del equipo oro fuiste tú. En este grupo de los últimos ocho guerreros, ¿cómo te ubicas? Me ubico haciendo estrategia personal. Y ya, así que ya no comparto las estrategias. Muy bien, guerreros. Es momento de que hablen en privado con Ricardo. Julio, tú que portas el brazalete, empezaremos contigo. Los demás pueden retirarse, yo los voy llamando. Adelante, Julio. Yo te doy la palabra. Ricardo, es momento, puedes hablar. ¿Qué hubo? Pues, mí. No, hermano. Carnal. Ayer andás, estuvieron hablando tú y cerca. Ya no supe si estaban cocinando algo, si llegaron a algún acuerdo, güey. No, realmente lo que pasó fue que nos sinceramos como personas. De que empezamos en el equipo oro y ella siente que ya es su momento para cerrar su ciclo. Y nos despedimos de una bonita lunada, de reconocernos como guerreros. De que, a pesar de nuestras diferencias entre Fer que yo, pues, somos espejos y nos reflejamos. Y pudimos sacar adelante un equipo que en algún momento, pues, estuvo en la raya. Qué bien, creo que una de las cosas más importantes, pues, es como limar ese tipo de asperezas, ¿no? Que no se queden nada en el medio. Por otro lado, entonces, ella está pensando que se va a ir o se quiere ir. Ella ayer se despidió, como decían, ¿sabes qué, carnal? Sí, yo siento que mañana ya me voy. Me interesa saber si ella quiere salir, pues, no, no tampoco estorbarle. Pues, no es que quieras, sino que ya como que Marianita, pues, las mujeres como que no, pues, como que no sé, güey, no la quieren. Las chicas piensan que yo voy a votar por Fer, cabrón. No, pero después de la reflexión de ayer, o sea, ¿qué onda, no? Va, a ver. Muy bien, Julio, puedes volver. El siguiente en ingresar es Jorge Luis. Ay, Dios mío. Adelante, mijo. Mijo, estamos aquí una vez más. Una vez más de este lado. Este, pues, nada, estaba ahorita hablando con Julio. Me dice que Fer medio se despidió ayer. No sé si es una estrategia también o si... Bueno, yo, de hecho, escuché un poco que estaba hablando incluso con Pepe, que, pues, que ya, que ya de hecho se acercó Pepe conmigo y me dice que ya no, o sea, que ya no quería. Me preguntó Pepe qué era lo que yo pensaba hacer. Le dije que no sabía. Pero, pues, evidentemente sí, sí sé que le voy a dar el voto a ella. ¿Tú crees que las mujeres van a votar por Fer o no? Creo que sí. ¿Todas? Sí, sí lo creo. Va. Bien. Jorge Luis, puedes volver con el equipo. Adelante. Mariana ingresa al juicio. Ricardo, ¿tienes la palabra? Marichola. Este, la palabra en la calle dice que... que las mujeres van a votar por Fer. Este juicio, pues, sí, es muy complicado y... y es una buena oportunidad de atacar a alguien como fuerte, que en ese caso era Delia, ¿no? Y sí, Fer, o sea, sí estaba como dudando. Me parece que Fer ya es la segunda vez que ella dice que se quiere ir. Y... y pues, entonces es como, ok, gracias, me estás ayudando a tomar la decisión. Y si ella lo está pidiendo, ahora. Puede ser parte de una estrategia. No sé si tú tengas algo ahí con ella. Si vamos a ayudarle a Fer Casalín, pues, creo que nada más quería saber si voy a tener que cuidar el empate o si... me explico si yo sí iba a salir libre. Muy bien. María Fernanda, es tu turno. Ingresa al juicio. Adelante, señor juez. Gracias. Fer, van dos personas que me dicen que te estás como despidiendo. ¿Quieres salir o... o es como estrategia, no quieres salir? Conforme vi las cosas ayer en la noche, seguramente estaban cocinando algo entre mí, en mi contra. Entonces... Pero, ¿y tú qué quieres? Conforme a los votos que necesitaría para quedarme aquí, no sé, o sea, ya no hice ninguna estrategia ni nada porque todos se voltearon ayer en la noche, ¿me entiendes? Sé que Ana está cocinando mi cabeza, pero... Híjole, es que dime en quién confíase en este lugar. Está cañón. Está cañón, está cañón. ¿Qué, qué, ¿negociamos algo? No sé, creo que es cocinado. ¿Quieres? Pues tú eres aquí el máster y yo no estoy de ese lado. Mira. Tomán, fue con ustedes solos. ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, si quieres, o sea, si en realidad te estás despidiendo porque ya te vas o te estás despidiendo como estrategia para quedarte acá o ahí alguna cosa. Bueno, no es que me estoy despidiendo porque ya me voy y lo quiero. Claro que no. O sea, he peleado este lugar en los juegos y lo he peleado con la cabeza aquí. Y mi cabeza ha querido rodar desde el primer juicio. Entonces, obviamente no me quiero ir. Obviamente quiero ser parte de todo esto y quiero llegar a donde tenga que llegar. ¿Estoy muy satisfecha con lo que he hecho? Claro que sí. ¿Me queda claro con quién lo cuento el día de hoy? Muy claro. Ahora todo el mundo hace esto. Y yo en ti confío, ¿sabes? Y te lo he dicho muchas veces. Y solo piensa bien. Entiendo. Ok. Muy bien. María Fernanda, puedes volver con el equipo. Adelante. Señor Pepe. ¿Qué pasa, mi Rix? ¿Cómo ves el tema de cerca? En algunas ocasiones ella comentó que ya no estaba a gusto y que ya tanta mala vibra que ya no le estaba latiendo y que ella ya había dado su lucha y que ya hasta aquí ya quería llegar. Entonces, pues no creo que le pegue ni le afecte tanto porque ya lo trae en la cabeza. Aparte, escuchó hablando a dos, tres, que era ella. Entonces, aquí lo importante es que tú y yo sabemos perfectamente bien que hay que tirar a Julio y que vamos a tener muy poquitas oportunidades. Y pues es el guerrero a vencer. Es muy fuerte, la verdad. O sea, es muy buena onda, pero es muy fuerte. Va. Va. Muy bien. Pepe, puedes volver. El siguiente en ingresar. Eres tú, Delia. Adelante. 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 Él. Dígame. Su majestad. Coméntale. Su majestad. Sigue igual, yo voy por cerca. Mira, yo te lo voy a soltar así como eso. Si yo fuera muy carejo, yo te votaba a ti. No me cabe la cosa, la menor duda de que era la mujer más fuerte que hay. Cerca le debo la cabeza. Es algo en el momento en el que me quisieron a mirar la espalda y es la razón por la que no voy a votar por ella. Ok. Muy bien, Delia, puedes volver con tu equipo. Por cierto. El siguiente en ingresar eres tú, Ana. Adelante, Ricardo, tienes la palabra. Ana, te la voy a poner así, sencilla. Ahorita estuvimos hablando un poquito de todo lo que pasó en el equipo oro, etc. Y ahorita en la mañana venía con la idea de, bueno, pues si Fer ya se está despidiendo, se quiere ir. La verdad es que al parecer no es así. Como quiera que seas, Fer, tú, Mariana, me salvaron la vida, güey, en el temita con Intocable. Entonces, quisiera yo dejarlo como a su decisión. No sé tú qué pienses, qué creas correcto. Ya es la segunda vez que Fer que aplica la de, ay, ya me quiero ir, este, que siente los pasos en la azotea y que se pone como en esta posición un poco de víctima. Y ya sacamos a Intocable por error, porque no le tocaba, lento, la neta. Sí. Entonces, ya no voy a estar dudando, ya está muy claro, ya es la segunda vez que me pase, no me voy a arrepentir esta vez. Y bueno, al final tú tienes el brazalete y tú lo decides, Rick. Pero yo estoy segura, si hay alguien que me quiere clavar a mí, es Fer. Entonces, sé cuando alguien va atrás de mí, sé cuando alguien me tira mala onda y es ella. Y a mí lo que me choca es que es una experta en manipular a la gente y en especial a los chavos. Te lo dije ya desde hace mucho tiempo y no voy a cambiar mi decisión hoy, la verdad. Perfecto. Haga lo que tenga que hacer entonces. Muy bien. Ana, puedes sentarte en los bancos de los juzgados. Juzgados pueden regresar al recinto. Muy bien. Es momento, guerreros, de votar. Comenzamos contigo, Ricardo. Adelante, emite tu voto. Te lo dije, si me hace que eres la contrincante, pues más fuerte de las mujeres. Adelante, Ana. 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 Adelante, Delia. Pepe, es tu turno. Para no afectar a mis alianzas. Adelante, Mariana, emite tu voto. Y Chulita, pues, el ser tan buena haciendo estrategias, desafortunadamente, hace que genera desconfianza y, pues, mi voto es por ti. María Fernanda. Pudrio, adelante. Pudrio, adelante. Pudrio, adelante. Caíste en la estrategia, guerrera. Jorge Luis, su turno. ¡Pudrio, adelante. Pudrio. Pudrio, adelante. Opa, tío. Pudrio, adelante. Er... Tema. Pudrio, adelante. Pudrio, adelante. Pudrio, adelante. Pudrio, adelante. Acquadilla. Meter. Pudrio. Antes de contar los votos, Ricardo, podrás decidir si vetas o mantienes el resultado. En la pizarra, escribe vetar si esa es tu decisión. De lo contrario, escribe la palabra mantener. Adelante, emite tu decisión. Adelante, emite tu decisión. Muy bien, es momento, guerreros, de contar los votos. Este voto... Es para ti, María Fernanda. María Fernanda, un voto. Siguiente. Este voto... Es para ti, Delia. Delia, un voto. María Fernanda, un voto. Este voto... Es para ti, María Fernanda. María Fernanda, dos votos, Delia. Un voto. Este voto... Es para ti, María Fernanda. Es para ti, María Fernanda. María Fernanda, dos votos. Mariana, un voto. Mariana, un voto. Mariana, un voto. Si este voto es por María Fernanda, eso quiere decir, María Fernanda, que estás automáticamente sentenciada y tendríamos que esperar la decisión que escribió Ricardo. Este voto... Este voto... También es para ti, María Fernanda. Automáticamente, María Fernanda está sentenciada. Cinco votos, María Fernanda. Mariana, un voto. Delia, un voto. El último voto es para ti, Ana. Eso quiere decir, María Fernanda, que los guerreros de la isla han decidido que tú tienes que ser la próxima eliminada. Veremos si Ricardo ha decidido mantener o vetar dicha decisión. Muy bien. Ricardo ha decidido... ...mantener. Eso quiere decir, María Fernanda, que tú tienes que abandonar la competencia. María Fernanda, toma tus pertenencias, ven conmigo. Antes de despedirte, equipo fusión, quieren decirle algo a María Fernanda. Caíste en la estrategia, Guerra. Caíste en la estrategia. Hasta la muerte, mi Felina. Hasta la muerte, gracias. Ha sido un placer compartir esta batalla y esta guerra contigo. Igualmente, todo un placer. Gracias, Guerra. Gracias. Buenas estrategias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias por tantas batallas contra mi Felina. Gracias. Las que vienen fuera de esto. Así serán. Las importantes son allá afuera. Diviértanse solo. Gracias. Éxito. Muy bien, guerreros, pueden despedirse de María Fernanda. Adelante. Es que está comentando, ¿verdad? Caí en la estrategia. Chulipita. Gracias. Gracias. Pueden partir a Playa Fusión. Gracias. Gracias. Ay, no me hagas eso que me vas a ser llorada. ¡Vaya! 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 Guerrera. Estratega. Tu historia en la isla ha terminado. Pero aún te queda un reto más. Excelente trabajo. Estratega. Estratega. Este